Música Derriba, derriba Alex, ya sabes, derriba, 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 hacia la reja, hacia la reja, eso es, vamos Alex, la otra, la dos, la dos, la dos, la otra, 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 la Duro Alex, control y golpea. Que no se va a hacer, que no se va a hacer. Alex, regula y duro. Regula, regula. Regula y duro. Aplánalo, aplánalo Alex. Duro Alex, aplánalo y duro. Vamos Alex, sigue, sigue. El artículo de la pala, sigue. El artículo de la pala, el artículo de la pala. El artículo de la pala. Martillo, Martillo, eso, Martillo. Martillo, instau el cuello. Martillo, 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 Mart Bien, lindo, lindo. Como ha aprendido. ¡Aquí es la posición! ¡No tienes la boca! ¡No lo toques! ¡Posición! 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 ¡Ahócalo! 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 ¡Ahócalo, Alex! ¡Ahócalo! ¡Ahácalo! ¡Martillo! ¡Martillo, Alex! ¡Martillo! ¡Vamos! ¡Eso, bájame eso! ¡Nuestro de Lindo está haciendo nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Linos de puta!